Me dices que te vas No sé por qué te vas de mí Pensé que tú eras muy feliz Ya que a ti lo daba todo No sé qué pensarás Ni qué te han podido decir Me duele y no pienso insistir Si es tu decisión la absorbo Me dices que te vas No sé por qué te vas de mí No entiendo por qué esto es así Después del amor brindado Eso que te hizo pensar Que abandonando el hogar Tu vida iba a mejorar Pensamiento equivocado Me dices que te vas No sé por qué te vas de mí Lo que pediste te lo di Siempre fui considerado O llegas a informar Que ya tú estás fuera de aquí Si a lo nuestro le has puesto fin Porque aún no te has marchado Me dices que te vas No sé por qué te vas de mí Me intriga saber si es que a ti Don Cupido te ha flechado La razón tú la sabrás Si equivocada tú estás No pienses que hay vuelta atrás Que un clavo saca otro clavo ¿A qué se debe tu indiferencia? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe mamita? ¿A tu indiferencia? ¿A qué se debe tu indiferencia? Vamos a sentarnos y a hablar con inteligencia El tiempo sigue pasando Y no puedo más ¿A qué se debe tu indiferencia? Pero que quien te dijo que yo iba a llorar Si te iba mamá ¿A qué se debe tu indiferencia? Ya, 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 ya No estás más a mi lado ¿Y por qué será? ¿A qué se debe tu indiferencia? Pero que dime la verdad Yo creía que eras feliz Y ahora te alejas de mí ¿A qué se debe tu indiferencia? Pero que vete, vete, vete ya ¿A qué se debe tu indiferencia? Ha llegado tu novela al capítulo final ¿A qué se debe tu indiferencia? ¿A qué se debe tu indiferencia? Yo te quise con alma de niño Yo te quise de verdad Que se debe tu indiferencia Y un corazón que te quiso No se trata con maldad Que se debe tu indiferencia Yo no sé lo que tú quieres Te deseo felicidad Que se debe tu indiferencia No, 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 no pienses que hay vuelta atrás Eso no va Yo no sé por qué me trataste de esa manera Yo no sé por qué me trataste de esa manera Te fregué mi corazón Y el alma entera ¿A qué se debe tu indiferencia? Buscaré un nuevo amor Que me llene de alegría ¿A qué se debe tu indiferencia? Tu indiferencia Tu indiferencia Tu indiferencia Y no puedo más